Nunca imaginé que iba a estar con ella Siendo más que el amigo que escuchaba cada una de sus locuras Y mucho menos llegué a pensar que de ella me fuera a enamorar Y que en cuerpo y alma me vaya a entregar No sé cómo lo hizo ni cómo lo logró Pero en mi corazón grabada se quedó En el centro de mi ser una huella imborrable dejó No sé cómo lo hizo ni cómo lo logró Y cómo hacer para sacar un amor del corazón Y cómo hacer para olvidar esta triste amargura Y cómo hacer para aliviar el dolor que me causó Y cómo podré sacarlo si aún lo siento Y cómo hacer para sacar un amor del corazón Y cómo hacer para olvidar esta triste amargura Y cómo hacer para aliviar el dolor que me causó Y cómo hacer para aliviar el dolor que me causó Y cómo poder sacarlo si aún lo siento No sé cómo hacer parauc efficacious Y cómo hacer para mí y cómo hacer para a la gente Mi corazón me llenó Me diste tu amor Y yo todo te entregué Te di lo más puro y bello Lo que antes nunca di Y tú lo recogiste como a mí ¿Y cómo hacer para sacar un amor del corazón? ¿Y cómo hacer para olvidar esta triste amargura? ¿Y cómo hacer para aliviar el dolor que en mí causó? ¿Y cómo podré sacarlo si aún lo siento?